predecible petro elige a venezuela para presentar su biografía en su estadía en caracas el mandatario colombiano tiene agendada una reunión con nicolás mauro en miraflores por f el presidente colombiano gustavo petro visitó este sábado la feria del libro en venezuela film en la que colombia es país invitado donde presentó su autobiografía y destacó el haber sido una bisagra en una generación de izquierdas que fue exterminada en colombia es el relato de una historia de lucha de una generación entera de revolucionarios latinoamericanos explicó petro durante el acto de bautizo de su último libro una vida muchas vidas que se realizó durante su cuarta visita a venezuela en colombia según explicó el mandatario hubo una especie de vacío generacional debido a que toda una generación de líderes de izquierda sindicalistas y sobre todo miembros del partido que se formó de la desmovilización de la guerrilla de la que él hacía parte el m19 y de la unión patriótica upe fueron exterminados fue aniquilado un partido la upe y con ello toda una generación que marca todo un episodio de la violencia mi vida y mi generación hace parte de esa bisagra por lo que es necesario escribir este libro para que los jóvenes puedan mirar atrás su rayo petro que se reunirá con nicolás maduro en el palacio de miraflores visitó varios puestos de editoriales independientes acompañado por su esposa verónica al coser y el canciller venezolano iván gil mientras los libreros le regalaron ejemplares de autores de ambos países también visitó el pabellón principal de colombia en el que se exhiben títulos de escritores como pilar quintana y juan gabriel vázquez y donde se hace un homenaje al centenario de la vorágine la obra de josé estacio rivera que se considera una de las claves para explicar la violencia en colombia y suramérica la filmen que se celebrará hasta el próximo lunes ha contado también con la participación de la pianista teresita gómez y de poetas y otros escritores colombianos además ha homenajeado a literatos venezolanos en su centenario y a la escritora palestina a danía chivli aquí en la feria de frankfort se negó a condecorar tras los ataques del brazo armado de jamás